que el dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del espíritu santo bienvenidos a mi canal orando en casa un canal diseñado especialmente para orar con fe y amor son tiempos difíciles es por eso que hoy les he traído las ejaculatorias y oración al inmaculado corazón de maría por la protección contra el coronavirus por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberle ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén ejaculatorias al inmaculado corazón de maría por la protección contra el coronavirus primera invocatoria o inmaculado corazón de maría nos confiamos a ti salud de los enfermos al pie de la cruz participaste en el dolor de jesús con fe firme estamos seguros del poder de tu intercesión en las cuentas vamos a decir buscamos refugio bajo tu protección o santa madre de dios y no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro o gloriosa y bendita virgen amén buscamos refugio bajo tu protección o santa madre de dios todos no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro o gloriosa y bendita virgen amén buscamos refugio bajo tu protección o santa madre de dios no no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro o gloriosa y bendita virgen amén buscamos refugio bajo tu protección o santa madre de dios todos no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro o gloriosa y bendita virgen amén buscamos refugio bajo tu protección o santa madre de dios Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y recibenos en la muerte. Amén. Segunda invocatoria. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Jaculatoria. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen gloriosa y bendita. Tercera invocatoria. Pon bajo tu manto de protección a todos los que dan cuidado a los enfermos y atienden a sus necesidades, como tu Hijo nos implora que hagamos el uno por el otro. Jaculatoria. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen gloriosa y bendita. Cuarta invocatoria. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. Jaculatoria. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen gloriosa y bendita. Quinta invocatoria, en este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Se esta invocatoria. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refugianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Aculatoria. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. Todos, no desprecies nuestras súplicas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero les haya gustado estas jaculatorias que hoy les he traído con mucha fe. Hay muchas personas que han fallecido a mi alrededor y que me duelen sus muertes. Lamentablemente han sido por este padecimiento del COVID y la verdad yo los invito pues a que la hagamos con fe, que oremos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos y cada uno de nosotros. No nos olvidemos de nosotros mismos. Por favor, oremos, 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 oremos. Dios me los guarde, la Santísima Virgen nos protege, los libre de todo, madre y peligro. Amén. Y si les gustó, por favor, regálenme una manito arriba. Recuerden que este es su canal Orando en Casa. Por favor, no olviden activar la campanita para que reciban notificaciones, nuevas y nuevos contenidos. Bueno, bendiciones. Gracias.